en minutos más estamos al aire con el asesor loco la red IMD a través de la red CHNMT1 y TVN6.com para el auspicio de comercipar tu mejor opción en la que va a presentar el asesor loco aquí desdramatizamos la noticia buenas tardes vamos a hacer la locura del asesor loco hoy vamos a leer el acta de hoy acta de iluminación semanal 9 al 15 de marzo la noticia de la República Centeno de Chile certifique con fecha 15 de marzo a través de 10 conferencias de las 14.30 horas de ayer con el cartón de la feria aquí en la presencia de los señores de la red IMD 2.000 cabrón serán aminantes y con el asesor loco está con Quintana ahora el 28 de marzo los siguientes estados los mismos fueron enviados a la colectiva electrónica a la centralidad y de alguna producción tanto el entidad de Chile fue una solución para hoy no puedo utilizarse la catedral de oro la notación dividida por parte del jurado del cargador quien recibe la medalla de oro Guillermo Arturino recae de la huelga feminista realizada en todo el mundo destacando la de México Distrito Federal la de Santiago de Chile en el 3º H de Sá contra el retorno de las tesis intentando un violador de tu camino el premio a la popularidad del profesor Guiafárez considerase el aprecio del pato Lucas la de Kelfan la de Kelfan la de Kelfan ha hecho por acoger la suspensión de muchos eventos en Chile este es el festival de Lula Parúz que se hiva a realizar el parque marginista a causar Covid-19 mensión honorosa para un piloto de Cobertá con su grande idea de plata de la de Kelfan en la combinación de la Tretón, un público tras la confidencia de la pandemia COVID-19. Siguiente semanal, consejarse centrarse en la opulenta de toma papal, detrasado por su santidad, el Papa Francisco. Decayan las medidas dispuestas por diversos países en los que se cuentan las suspensiones de clases en casos extremos por el COVID-19. Decayado semanal, consejarse las llaves de Santiago. El cielo es que cae el uso de FIFA para las suspensiones en las tres con mejor acatar 2022. Buena leche Colón, consejarse el día del profesor Guiafales y que cae el presidente de Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera de Chenique. Se supone 500 de los eventos que suponen 500 concurrencias. Muy buena leche Colón, consejarse pasearse en el 6 de la oposición. Un da ley por enganitar a Miguel Juan Sebastián Piñera de Chenique. Categoría cartón. La siguiente es la nómina de candidatura que es el desprecio y trompetazo conjunto de Chacala Tompeta, el Papa Lucas, el ser profesor Guiafales y el castillo. Perdedor semanal, votación dividida por parte del jurado, perdedor que enseña la medalla de cartón, Ana María Luengo Romero, en el líder del partido de la República de Chile. O sea, no hay castellista, ni de suspensión en el distrito. Padre mío, la inconturidad, profesor. Ven ahí, ya padres. Sergio Líctora, ya está. Cuando se hace el desprecio, el Papa Lucas, para que caigan los magistrantes al rechazo. ¿Sí? El proceso, no lo he golpeado, pero la gente tiene que hacer la construcción, pero la construcción de la Ava, se la tiene como más privada. Unos saltos, fin a poner los Instapres. Mira, son otros aspectos. Super F, Roberto Díaz de Agarra y el Kelme. Cuando se hace el desprecio y trompetazo, se hace el desprecio y trompetazo, se hace el desprecio y trompetazo. Y no se hace el desprecio. Cuando se hace el guante de cobre, Juan Carlos Arrix, la que cae en este artes. Seña Chile. Seña el show. Uno semanal. Cuando se hace el cierre de Madrid, ante la amenaza del COVID-19. Desubicado Icatec semanal. Conceso de expulsión con doble tarjeta amarilla. Acá cae el presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, expulsado. Está llegando la nominación republicana para perseguir la Unión Americana. Acá de palo semanal. Conceso de que va a ser el presidente general de Santiago de Chile. Acá en el primer presidente, el presidente de la República de Chile, el presidente de Chile, que por no tener nada que ser 30 años de educación en Chile. A la vela. Conceso de que se hace la pena infirma que cae en el coronavirus. Muy buena leche. Se declara desierto. Mala leche. Se declara desierto. Por falta de candidatura. Se le pone encima del desierto de Atacama. Yo considero el absoluto desacuerdo de que no tenga nada que celebrar al gobierno Piñera a los 30 años de educación. Sí tuvo que celebrar. Sí tuvo que celebrar las reuniones. No me venga con cuentas, chicos. Vamos a una pausa y vamos a volver con la carta del asesor. UН. Por falta decera. No me venga con cuenta. Bien. Ya, ya está. Gracias. 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 Estamos inscribiendo esta carta, pues vamos a volver a un repo. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a leer la carta. Me llegó volando esta carta. Hola, querido amigo David. Te saluda tu asesor loco. Quiero que te enteres de estas primicias. En la pandemia declarada por el gobierno paraguayo, te envío esta misiva por e-mail. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Déjale a Peri Teñido, incluídense y fundador de Aorta Producciones, que se detracte de esos bichos. Asesor, justamente. Si es lo que quieres, lo voy a hacer. Por favor, señor Alexis. Señor Peri Teñido. El 98% de la ciudad está con la suciedad. Y las sociedades. Se está haciendo un esfuerzo en distintas partes de la comunidad de Asunción. No me venga con el juego sucio. No me venga con el juego sucio de atacar a alguien más. Los ciudadanos estamos haciendo el máximo esfuerzo por limpiar nuestras casas, nuestros patios y nuestras vidas. Paren con el juego sucio, señor. Por eso discrepo de esa redondez de insumos. No me venga con el juego sucio. No me venga con el juego sucio. Yo tengo una parola. No me venga con el juego sucio. Estoy muy enojado Por la cantidad de fake news Y fake Bien divulgadas por mucha gente Supuesto culto ha ido a la verdad del gobierno Teorías dominionarias Hasta si se quiere Datos alterados Para perjudicar Diles a ellos Que dejen de divulgar noticias Y opiniones falsas Que necesidad tienen de divulgar noticias falsas Que necesidad De divulgar opiniones falsas Por palena con ese juego Me he enterado Querido amigo David Que en Wuhan Se han tratado y frenado La curva del COVID-19 Noticia que es confirmada por distintos médicos de China Supuesto quiero que pase lo mismo En toda América Latina Un freno A la epidemia Por supuesto quiero que pase lo mismo En toda América Latina Que el director de la OMS Con cuyo apellido es impronunciable Tenga la voluntad de declarar el fin de la pandemia A comienzos de abril Esa es la voluntad De ese director de la OMS Muchas gracias Y nos vemos pronto Querido amigo David Y así de esta forma Tení esta edición De El asesor loco Muchas gracias Y nos encontramos Dentro de poco Con Conexión Muchas gracias Que Dios les bendiga La red IMD A través de la red CHNBD1 Y TNC.com Con el auspicio de ComeciPaga Tu mejor opción En cooperativas Les ha presentado El asesor loco Aquí desdramatizamos la noticia